¡Suscríbete al canal! Sin embargo, podemos decir que éste cumple las expectativas y nos deja ansiosos por ver la cinta. ¿Quién es ese otro simbionte? Se trata de Riot, Riz Ahmed, uno de los enemigos que tendrá Venom en la cinta, ya que recordemos el director Ruben Fleiser, comentó que podrían ser varios los antagonistas. Riot tiene la capacidad de adquirir la forma física de cualquier otra persona, por lo que será un peligro mayúsculo para quien quiera enfrentarlo. También podemos mirar que Venom es capaz de convertir sus extremidades en cualquier cosa, en este caso Nachas que usa para defenderse, así que posiblemente veamos más transformaciones físicas a del protagonista, bastante prometedor. Además de Tom Hardy, Michelle Williams y Woody Harrelson son parte del elenco. La actriz interpreta a Ann Weijing, la exesposa de Eddie Brock, mientras que el papel del actor aún es desconocido. Venom llegará a cartelera el próximo 5 de octubre, y podría ser el comienzo de una nueva trilogía que desembocaría en un crossover con Spider-Man. Más información en MSN, Thriller Español Venom, Video de cartelera. Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones o homin. Televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París Se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Césaro. DW.com Wowy canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.com www.bit.ly.com 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 0.59 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 4.46 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1.41 Balacera interrumpe transmisión de Sailor Universal 0.49 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1.31 Timmy Sub, las estrellas de Hollywood se unen, contra los abusos Aoroneus 0.56 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 0.46 del vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1.23 Príncipe Harry entrevista a Obama el Universal 1 a 1 primeras veces complicadas, abuelito sobre Overboard. Busvideos 0.37 en la playa también se hacen obras de arte. Busvideos 1.5 ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Bansowobies 0.57 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar busvideos 0.43 Star Wars suma casi 100 m de ventaquilla navideña a FP 0.51 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 0.50 Una pareja de buceadores se caza bajo el agua Camerone una siguiente lleva toda la cobertura noticiosa de MSN a tu celular ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!